¡Muy buenos días! Mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los salvo desde el municipio de Entre Ríos que se dedican a diferentes actividades agropecuarias. Por ejemplo, a la siembra de papa, yuca, frijol, maíz, tomate de árbol y también a la actividad de la ganadería. Habitan alrededor de 10.000 personas. Muy cerca de este municipio está el municipio de Don Matías y Santa Rosa de Osos. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca les contaremos la historia de una avicultora que está produciendo huevos, quiollos y carne de pollo blanco de excelente calidad y en cada uno utiliza unos cuidados diferentes. Además la papa es uno de los productos que más se consume en Colombia. Por eso los campesinos adaptan estrategias para la inocuidad de este producto. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Con una rentabilidad aproximada del 30%, María Luisa Blanco asegura no tener nada que envidiarle a la industria avícola especializada. En su granja La Esperanza, ubicada en el municipio de Silvania, Cundinamarca, produce huevo criollo y engorda pollo blanco de incubadora, obteniendo rendimientos realmente sobresalientes. Yo compro estos pollos, por ejemplo, ya vienen grandecitos, como de un mes tal vez, de nacidos o mes y medio. En dos meses yo saco pollos que pesan 10, 12 hasta 14 libras y se vende a 5 mil pesos la libra. Entonces imagínese cuánto vale un pollo por decir algo de 14 libras. Entonces es buena ganancia. Eso sí da plata, de verdad. Cuenta jocosamente doña María Luisa, que tuvo que demostrarle a su esposo la rentabilidad de la avicultura familiar. Por eso, una de las prácticas que más realiza es precisamente la toma de registros. A diario se recoge 12, 14 huevitos y tengo 20 gallinas. Entonces eso es una renta buena. En una ocasión hice la cuenta a propósito, porque mi esposo me decía, yo creo que esas gallinas no le dan resultado a usted. Yo creo que le dan pérdidas. Yo le dije, vamos a hacer una prueba. Voy a anotar a partir del primero de tal mes cuántos huevos recojo a diario y cuánta comida les invierto en un mes. En un mes les gasté 200 mil pesos en comida y me recogí 800, como 830 huevos. Pónganlo a 600 pesos que se venden, se gana plata. Aparte de que tienen los huevitos para el consumo de uno. Su fórmula está en escribir todo lo que sucede diariamente en el entorno, tanto con sus gallinas, que le suelen representar ingresos mensuales cercanos a los 500 mil pesos, como con sus pollos blancos que, cebados, cada ave logra venderse hasta en 70 mil pesos. La manera en que cada especie por separado permanezca, ya sea estabulada o en campo abierto, determina gran parte de esos rendimientos. Los más sensibles son los pollos blancos. Hay que tenerlos ahí siempre en su corral. Por ejemplo, el pollo blanco es muy delicado. Hay que tenerlo allá con su cascarilla. Ellos permanecen allá aparte de las gallinas. Las gallinitas de patio sí son de patio, como se dice. Ellas se entran allá al corral solamente a dormir. Y para poner, pues ellas ponen por acá en el potrero. Ellas buscan sus nidos y ahí ponen sus huevitos. La premisa es que los pollos blancos nunca deben compartir espacios con las gallinas. Las dos especies tienen incluso diferencias en la resistencia al clima y a las enfermedades. Porque las gallinas son como si fueran carnívoras. Porque ellas se meten allá y se empiezan a desplumar los animalitos. Les quitan las plumas y se las comen. Y les pegan. Entonces es mejor tenerlos retirados de las otras gallinas. Y porque son también más delicados en cuanto a las enfermedades. Para que no se contamine. Por ejemplo, hay de gripa, de peste, o en fin. La alimentación también es completamente diferente. Yo compro el bulto de maíz, el bulto concentrado. Y el de los pollos aparte, el de las gallinas aparte. Las gallinas comen maíz con ponedora. Y los pollos maíz con levante. Que es una comida especial para engordarlos. Para una arroba de maíz, le he hecho dos arrobas de purir. Así sucesivamente, tanto para las gallinas como para los pollos. Por su resistencia, las gallinas admiten incluso modelos de alimentación más artesanales. Permitiendo en consecuencia disminuir costos de manera significativa. Las gallinas también acá afuera yo les pongo comida cocinada. Les rayo cebolla cabezona roja, zanahoria. Les digo sábila. Y todo eso les revuelvo. Y usted las viera, eso parecen perritos para comer. En el día están por ahí sueltas. Aparte de la comida, ahí comen mucho bicho. La limpieza de bebederos y del agua es un aspecto transversal en ambas especies. Trato el agua con cloros. Por decir algo, a una caneca de 10 litros, les echo media cucharadita. Y la deja uno de un día para otro. Al otro día usted va a mirar y el agua ha sacado todas las impurezas del agua encima. Flota, entonces todo eso lo saca uno y lo bota y ya el agua queda limpia. A medida que los pollos blancos van creciendo, sus exigencias en temperatura van disminuyendo de los 30 grados centígrados a los 25, por lo que los corrales requieren de formas particulares de adaptación. La papa es uno de los productos en Colombia con más altos índices de producción, pues de acuerdo con el último informe de la Encuesta Nacional Agropecuaria en el 2018, se produjeron más de 3 millones de toneladas, razón por la cual agricultores trabajan incansablemente para cosechar papa de alta calidad y aumentar cada día la competitividad en el mercado. Uno de los factores importantes que se debe tener presente en los cultivos es realizar la desinfección, pues este permite proteger las plantas de enfermedades, no contamina el suelo ni fuentes de agua. En el departamento de Boyacá realizan una mezcla artesanal para la limpieza de cultivos de papa pastusa y criolla. Para obtener una papa de calidad, hacemos un proceso de desinfección para controlar insectos, controlando con productos repelentes, como es con alta misa, con ají, con hinojo, con pimienta, con tabaco. Entonces se hace una premezcla y se hace una desinfección, de dos a cuatro desinfecciones por la raíz para que el tubérculo no salga sin químicos, no salga contaminado. La razón principal por la cual este agricultor optó por realizar esta mezcla artesanal para desinfección en cultivo de papa es para mitigar la contaminación del suelo y por ende del producto, pues así garantizan una papa baja de tóxicos y de alta calidad. La mezcla se compone de 5 kilos de alta misa, se hacen partículas pequeñas, se cogen 5 kilos de tabaco, se cogen 5 botellas de ají, sí, de ají molido, y 5 libras de hinojo, y se deja germinando por 30 días en una caneca de 55 galones. Y él se deshace en los 30 días y nos da el producto biológico que queremos para tener la producción que necesitamos. Se hacen unas partículas, se cogen estos productos, se hacen partículas y se premezcla, y se hace con agua 5 kilos de cada producto por una caneca de 55 galones. Y se le agregan 5 kilos de tabaco y se deja germinando por 30 días para que este producto tenga la cobertura de que coja todas las acideces y nos sirva para la aplicación. La primera aplicación de esta mezcla artesanal se realiza al momento de la siembra, es decir, se riega la semilla para que pueda empezar a germinar sin problemas de toxicidad. Edgar Orlando Ricaurte recomienda realizarla con bomba de espalda. Luego, cuando esté en su etapa de maduración y floración, se realiza la segunda desinfección planta por planta, entre dos a tres aplicaciones. Desde ese momento se realiza un control en intervalos de 20 días. Cuando está la planta en floración, ella echa a coger ya el tubérculo, empieza a formarse los tubérculos, entonces es el momento de hacer la primera desinfección. Pasados 15 días, ya la planta se cae la floración y el tubérculo echa a crecer, a ingresar, entonces es el momento de hacerle la otra aplicación. La tercera aplicación de esta mezcla artesanal, en el caso de la papa criolla, se realiza cuando la papa pasa de una tonalidad naranja-amarilla clara, con el fin de eliminar cualquier impureza que pueda perjudicar la papa. Finalmente, se realiza la cuarta y última aplicación, que es cuando el alimento tiene una tonalidad completamente amarilla. Estos son algunos de los beneficios que ha tenido este agricultor al usar la mezcla artesanal. Para esta, los resultados que nos dan es para que, primero, no contaminamos la tierra, no contaminamos el producto que necesitamos para obtener la materia prima, para poder hacer el delicioso manjar de papa. Entonces, los cambios son bastante benéficos porque obtenemos un producto, una papa baja en tóxicos, no es ya contaminada. Pues el aspecto de la papa sigue siendo el mismo color, sino que la papa, al consumirla, al hacerle consumo, nos queda más natural, más seca, más deliciosa, porque lo hace con producto natural, entonces no adhesifica el tubérculo. Según nuestro entrevistado, esta mezcla le ha resultado rentable porque produce papa de alta calidad y asimismo protege el suelo. Sin embargo, no olvide que para cosecharla debe brindarle los manejos adecuados, como una temperatura que oscila entre los 15 grados y 20 grados centígrados con suelos franco-arenosos de textura liviana y buen drenaje. Con esto garantizará el crecimiento de la papa. Y miren este panorama maravilloso con el cual me despido, esta casa muy bonita que tiene diversas flores de diferentes colores, especies como la rosa, los novios, los anturios, entre otras variedades. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en la finca de hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!